¡Hombres por los aires! ¡Patados! ¡Voladoras! ¡La mejor lucha! ¡Raz de la lona! ¡Ahí está! ¡Lanza las cuerdas! ¡Viene la catapulta! ¡Wow! ¡La cuenta del árbitro! ¡Uno, dos! ¡Por poquito! ¡Wow! ¡El estadio de árbitro está repleto! ¡Esto es parte de la cultura de nuestra gente! ¡La lucha libre! ¡Puerto Rico! ¡Gózatelo! si quieres que se haga la película de las super estrellas de la lucha libre dale share este video y like a nuestra página de facebook y recuerda una película de nuestro campeón universal del cine Transformers ¡Aténdanos!